Acabo de verlo Estoy solo en este... ¿A que no? No ¿Qué estás haciendo? Ya has hecho algo ¿Qué has hecho? ¡No he hecho nada, Marisabel! ¡Me han puesto alguna mierda! ¡Estoy cantando! ¡No, estás cantando! ¡Tengo eco en la voz! ¿Estás hablando normal? No, ¿por qué se ríe todo el mundo? ¡Pues de la historia! ¡No! ¡Se están riendo de algo! ¿De qué se ríen? ¿De la historia? ¿De qué se ríen? ¿De la historia que he contado? No tengo tanta gracia Sí lo tienes, Marisabel No digas eso, por eso no lo digas nunca Bueno, pero ahora mismo no he tenido gracia